Está finalizando el escrutinio donde nos dan ganadores en esta elección interna de la PASO. Evidentemente ha sido una campaña dura en el aspecto de tan poco tiempo recorrer de palmo a palmo la provincia, parajes, pueblos, comunidades, hablar con la gente, comer torta frita, tomar mate amargo. Pero ha sido una campaña que ha revitalizado al Movimiento Popular Neuquino. Esto quiero que lo sepan. Entre las dos líneas, o sea, el Movimiento Popular Neuquino hoy lo está votando el 57% el electorado. Y no importa a veces, no importa cuando llegue este momento donde se olvida de algunas cosas que pueden haber pasado y lo importante es que a partir de este momento hay un solo Movimiento Popular Neuquino. Es el movimiento... Es el movimiento solidario. Es el movimiento digno, que pelea por la dignidad de la gente. Es el movimiento que resurge de prácticamente desde la ceniza, cuando vamos a revitalizar y poner en marcha esto que le llamamos la refundación del Movimiento Popular Neuquino y la refundación de la provincia. No puedo dejar pasar sin mencionar el trabajo extraordinario que han hecho todos. Desde aquellos compañeros y compañeras que tienen la responsabilidad de conducir este acto electoral de distintos sectores de la provincia, como aquellos que desde acá tenían la responsabilidad de conducir el acto también para toda la provincia. A los militantes que nos acompañaron a esa juventud extraordinaria, que creo que fueron el nervio motor para que nosotros llegáramos al triunfo. A los fiscales, absolutamente a todos, no me quiero olvidar de nadie. Y a todos los que me han acompañado en esta campaña tan dura, tan fuerte, también a ellos mi agradecimiento. Y decirles que comenzamos a trabajar para el mes de octubre. Pero también recordar que es muy difícil seguir en la carrera si no miramos a aquellos que hoy se han expresado en las urnas y que todavía tienen, a pesar de este triunfo, siguen todavía con hambre y con frío. A ellos debemos dirigir nuestra mirada. A ellos debemos poner toda nuestra fuerza, los que están terminando el mandato en el gobierno, que le quedan dos años. Y nosotros, desde este movimiento, desde este movimiento digno que estamos hablando, de la justicia social, del federalismo, levantar alto esa bandera como para poder llegar a un 2015, por supuesto, con toda la energía y la vitalidad de este movimiento. Así que a todos, muchísimas gracias. Gracias. Y quiero, para las preguntas, no sé si Lucila tendrá... Bueno, agradecer. Buenas noches, muchas gracias. Primero, dedicarle el triunfo a la memoria de mi madre, Lusa Pag. ¡Bravo! ¡Bravo! Y agradecer profundamente el acompañamiento. De toda la gente que nos acompañó en esta elección, realmente muy agradecida. Y, por supuesto, a Guillermo, que ha confiado en mí para que lo acompañe. Con profundo compromiso asumimos esta nueva etapa, que realmente va a ser un trabajo muy reivindicatorio de nuestros principios, nuestros valores. Y, por supuesto, muy emocionada, muy conmovida, muy agradecida con el pueblo neuquino. Gracias por la confianza que nos han tenido. Y vamos a trabajar muy duro, como decía Guillermo, para recuperar la dignidad de esta provincia, de su gente y de este pueblo. Así que, gracias. Y esto recién empieza. ¡Bravo! Bueno, quiero decirles que he recibido un llamado de la señora Ana Pechen, del señor gobernador, también, en el cual han reconocido el triunfo de la lista B. Y, por supuesto, quien me ha pedido que conversemos, no tenemos ningún tipo de problema. Y también he recibido el llamado y el saludo del compañero Jorge Omar Sobi, presidente del partido, en el cual le he agradecido. Y también vamos a tener que trabajar siempre en la misma línea. Sobi, me ha dicho que es respetuoso de quien gana y que tenemos que estar todos en el mismo proyecto de aquel que gana. Acompañar el proyecto, como se dice, el que gana conduce y el que pierde acompaña el proyecto. Así que yo le quiero agradecer también al compañero Jorge Sobi. Y quedo para las preguntas. Pereira, usted un poco lo anticipó. ¿Cree que esta campaña ha sido de las más, con mayor cantidad de enfrentamientos o denuncias, por lo menos a través de los medios de comunicación, que otras que se recuerden últimamente? ¿Cree que va a haber posibilidades de que estas heridas o que estos enfrentamientos se cicatricen o en todo caso vayan unidos? Mire, yo no creo que haya sido tan virulenta. A lo mejor se trató de demostrar que era virulenta la campaña, pero no ha sido así. Nosotros hemos dedicado a llevar el proyecto, por eso es que estamos acá. De que nos entendieran el electorado y que, por supuesto, tomaran nuestra propuesta. Y nada más que eso. Que si por allí decir las verdades es ser virulento, no me van a callar porque siempre voy a decir las verdades. ¿Cómo venía manejándose el gobierno provincial con respecto al gobierno nacional, la política? Bueno, quiero decirle que no estoy alineado al gobierno nacional. Este es el espacio, este movimiento. No somos contra. No somos contra del gobierno nacional, pero no estamos alineados. O sea que aquellas cosas que sean buenas, las vamos a acompañar en caso de llegar al Senado de la Nación. Y aquellas cosas que no son buenas para la provincia, para toda la ciudadanía de la provincia y para los trabajadores, no lo vamos a acompañar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!